17 personas resultaron lesionadas cuando un tráiler chocó contra un camión de pasajeros. Esto ocurrió sobre la carretera Naucalpan-Toluca. Esta mañana en el Estado de México se registró un choque en los límites de los municipios Huixquenlucan y Naucalpan, en el que se vieron involucrados tres vehículos. Esto en el kilómetro 23 de la carretera Toluca-Naucalpan, a la altura de San José Tejamanil, con dirección a Toreo, en donde 17 personas resultaron lesionadas. De acuerdo con testimonios, el conductor de un tráiler con razón social Ex-Express, presuntamente se quedó dormido e invadió el carril contrario, chocando de frente contra un camión de pasajeros, en el que también chocó un vehículo particular por la parte de atrás. El golpe fue seco, o sea, el chofer venía muy tranquilo en el que veníamos, y yo creo, me imagino, el chofer del tráiler fue el que venía dormido y se cruzó. Y fue seco, el golpe fue seco. O sea, ahora sí que nunca frenó el autobús porque se cruzó de frente al otro. El tráiler nada más se nos atravesó y nos estampamos de frente con él. ¿Quedaron atrapados adentro del camión? ¿Quién les ayudó a salir? Entre todos los pasajeros rompimos un vidrio. Al accidente acudieron bomberos, protección civil y ambulancias de la Cruz Roja, quienes atendieron a algunos pasajeros en el sitio y a otros los trasladaron a distintas unidades médicas. El conductor del tráiler, presunto responsable del choque, se dio a la fuga. Telediario, Estado de México. El tráiler, Estado de México.